Bienvenido, Leonardo Padrón, a La Estrella de Panamá, un escritor, un poeta venezolano que ahora se estrena en las plataformas de streaming con pálpito, que bueno, que próximamente el 20 de abril la veremos en nuestras pantallas. Leonardo, quisiera preguntarte, en una época de que la producción de streaming es tan abundante y competitiva, ¿qué tiene su apuesta que promete para acaparar las pantallas y cautivarlas, por supuesto? Sí, has hecho una distinción muy importante porque efectivamente hay un boom en estos momentos del contenido en streaming, un boom que además se incrementó con el evento mundial de la pandemia, que hizo que se generara un confinamiento de miles de millones de personas en sus casas y el streaming terminó siendo una fuente de desahogo para todo el mundo. Entonces, efectivamente, ante una oferta tan masiva como la que hay actualmente, bueno, uno tiene que apostar un poco a tratar de no ser original por serlo, por serlo, porque yo creo que la gente básicamente lo que busca es una historia bien contada, una historia que la involucre emocionalmente, que la sorprenda, que la emocione, que le haga suspender su propia realidad durante el tiempo en que la consume. Pero fíjate que una de las cosas que celebró Netflix cuando me pidieron una historia original mía y yo les propuse la sinopsis de Pálpito, les envié la sinopsis de Pálpito, una de las cosas que destacaron a favor de esa historia es justamente que no se parecía a nada de lo que tenían en su propia plataforma, en su propio radar. Creo que Netflix está aportando muchísimo por el talento latinoamericano, es un canal de exportación para el talento latino. Por supuesto, el venezolano que ha quedado rezagado desde que llegó el chavismo. Bueno, es que Netflix, acuérdate que Netflix es el gigante del stream, y tiene centro de producción en todo el planeta, es decir, hay Netflix en la India, hay Netflix en Brasil, hay Netflix en España, por supuesto en Estados Unidos. Entonces, con respecto a Latinoamérica, bueno, hay tres grandes centros de producción, que son México, Colombia y Argentina. Y entonces, bueno, efectivamente necesitan generar contenido para la audiencia latina con la calidad Netflix. Y bueno, ahí en esa política de la empresa es donde yo recibo la convocatoria para trabajar con ellos. Claro, Leonardo, volviendo también al país, a Venezuela, ¿cree que la situación en estos momentos, la situación de Venezuela, puede aportar algo a la creación artística del país? El arte siempre ha sido, a lo largo de la historia, una excelente trinchera de resistencia contra los totalitarismos, los autoritarismos, las dictaduras y los abusos del poder, ¿no? Porque, bueno, es una manifestación de la imaginación humana para contrarrestar, bueno, las manifestaciones más perversas, pues, de nuestra propia condición. Y, por supuesto que, incluso en ese ámbito tan a contracorriente que es actualmente el país, por supuesto que se puede construir arte, y se está haciendo, ¿no? Y se sigue haciendo cine, y se sigue haciendo teatro, siempre con condiciones muy adversas, pero se sigue haciendo. O sea, los artistas siempre buscan cómo existir. Quienes hemos leído tus libros, Se busca un país, kilómetro cero, que son unas crónicas maravillosas, pero también muy crudas de la realidad venezolana, diríamos rabiosamente inteligentes, porque quien no conoce la situación, pues, allí se retrata perfectamente. Pero, ¿en algún momento usted, en este tipo de crónicas o de oficio, como escritor también en las redes sociales, se autocensuró, se mordió la lengua alguna vez? No, para nada. Ese creo que era quizás uno de mis espacios de mayor libertad creativa. Cuando empezó justamente la censura de mi trabajo televisivo, mi respiradero o mi pequeña venganza fue justamente desarrollar con fuerza mi oficio como cronista de la realidad venezolana. Y ahí siempre voy a celebrar el apoyo del nacional que me ofreció una página entera de la edición dominical para publicar mis crónicas y, por supuesto, Planeta, que me publicó los libros, y después Pro Da Vinci, Carabota Digital, que se sientan bien ecosos en mis crónicas. Entonces, todo lo contrario. Y esas crónicas, por supuesto, también tuvieron mucho que ver con esas acciones que hace el régimen que básicamente no perdona a nadie y tal o temprano te la cobra. ¿Cómo se es un buen escritor? ¡Guau! ¡Qué pregunta! Yo cada vez que prendo la computadora y aparece la pantalla en blanco, yo me aterro. Y yo digo, Dios mío, hoy lo lograré, hoy no lo lograré. Y hay días que lo logro y hay días que no, que termino borrando lo que escribí o termino sintiendo que, bueno, que necesita mucho más trabajo. Es decir, creo además que un escritor tiene momentos más luminosos que otros. Tienes momentos en que tu escritura se hace más lúcida que en otros momentos. Es decir, hay páginas mejor logradas que otras, hay libros mejor acabados que otros. Entonces, creo que uno siempre está también fluctuando con su propio biorritmo interno, incluso como escritor. Entonces, sí creo que lo más importante para un escritor es conseguir su voz propia. Pero incluso esa voz propia siempre va a estar llena de inseguridades, va a estar llena de tropiezos. En todo caso, eso termina convirtiéndose como lo que es la carrera, además de un deportista, por averaje. Entonces, termina teniendo un buen averaje de logros, de conquistas de audiencias, de lectores. Entonces, bueno, de alguna manera sientes que va bien encaminado. Yo ya a las 7 de la mañana estoy sentado frente a la computadora. Me gusta escribir desde temprano cuando siento que el cerebro todavía se está estrenando en el día y suelo tener un mandamiento de vida en el día escribo y en la noche vivo. Me encanta. Por último, Leonardo, ¿cuál crees tú que sería el pálpito de un venezolano? Bueno, en principio quisiera que todos mis compañeros de gentilicio palpitaran conmigo a partir del próximo 20 de abril y ojalá les gustara lo que escribí. Ya he sentido y me conmueve mucho, he sentido la emoción genuina de muchísima gente, me lo expresan los seguidores en las redes. Hay como una alegría colectiva porque, bueno, obviamente tenemos la autoestima tan golpeada que cualquier pequeño triunfo de cualquier venezolano en el mundo, adentro, fuera del país, se hace como, se convierte en un triunfo colectivo. Y eso lo agradezco muchísimo. Bueno, pero ya hablando en macro, que es la intención de tu pregunta, yo creo que el pálpito de un venezolano es justamente seguir latiendo al pulso, al ritmo de la palabra más poderosa que tenemos, que es la esperanza, porque me asusta que todos terminemos enfangados en la desesperanza, que termina siendo una palabra que te inutiliza, que te paraliza. Y creo que es lo que más desearía la dictadura en este momento, es que los venezolanos termináramos hundiéndonos en el mar, no de la felicidad, sino en el mar de la resignación. Entonces la única manera que tengamos un mañana de prosperidad como el que nos merecemos, es que sigamos palpitando al ritmo de la esperanza activa.